La semana pasada la MotoGP visitó Indianapolis para la décima fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo. En esta ocasión, después de una dura batalla con Jorge Lorenzo, el español Marc Márquez se quedó con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones al título. Tras perder la primera posición en la arrancada a manos de Lorenzo, Márquez se mantuvo cerca y finalmente, faltando tres vueltas para la bandera de cuadros, pudo rebasar a su compatriota y así cruzar la meta en primer lugar. El último escalón del podio fue para el aún líder del campeonato, Valentino Rossi. La Nazca de Spring Cup visitó el legendario circuito de Watkins Glen, uno de los circuitos permanentes que visita la serie en el año. La victoria se quedó en manos de Joy Logano luego de que Kevin Harvick se quedara sin gasolina en la última curva de la competencia. El segundo lugar fue para Kyle Busch, que con este resultado se coloca dentro del top 30 del campeonato, con posibilidades de entrar en el chase luego de que una pierna rota le impidiera participar en 11 carreras a principio de año. La serie IMSA Tudor visitó el mítico circuito de Road America Wisconsin, en donde la victoria fue para el equipo Action Express Racing a manos de Dane Cameron y Eric Curran, por delante del otro coche del equipo piloteado por Christian Fittipaldi y Joao Barbosa. El tercer lugar fue para Joy Hand y Scott Pruett del equipo Ganás. Para el mexicano Memo Rojas fue un buen día, pues no tuvieron problemas de confiabilidad finalizando en sexto lugar general con el Delta Wind. Y bueno, llegó el momento de invitar a una persona internacional, tiene muchos patrocinios, ha ganado, se dice que una marca de alcohol, no puedo decirla, de un vampirito lo quiere empezar a patrocinar porque... Por el consumo va a ser intercambio, ¿no? Por el consumo va a ser intercambio, exactamente. Un vampirito como tú. Exactamente, exactamente. Señores, con nosotros el mismísimo suave Rubén Pardo. ¡Bravo! ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Me vas a dar suerte. Se lo agradezco. Más vale, más vale, porque si no aquí mi patrón fue yo. Y además te dejamos un apodo para que lo plotes así. ¿Él le cambió el nombre a Luis Felipe Montaño? Él le puso Luis Feíto. Sí supe, sí, eso es muy bueno. Se trompeó solo, el bárbaro. Pero no venimos a hablar de Luis Felipe, venimos a hablar de Rubén, que eso es lo que me importa. Y de la relación jefe, ¿no? Que estás diciendo y quejándose. Fíjate que me pidió Rubén. No, Lucas. Me pidió Rubén sacar varias cosas aquí porque me dijo, ahí no se puede negar. Ok. De ahí no voy a balconear. Exactamente, que es un motor, ¿no? No, ya lo tengo, ya lo tengo. Es un ingeniero. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ok. ¿Ya eso ya está? ¿Qué otra cosa? No, no digas eso. ¿El jefe no hace chanchullo con los motores ni con las puestas a punto? No lo puedo decir a la él. Ok. Ok, son cosas que no. ¿Cómo va todo? Tuve la oportunidad de estar en la categoría ISA. Ah, ahorita vamos a tocar esa parte, sí. En dos carreras. ¿Qué fue este Road America? El Lime Rock primero y luego Road America. Road America, sí. ¿Y qué coche era? Un Porsche, un Caimán. Es un Caimán, ¿no? De la categoría ST. Otro Caimán, ¿no? Otro Caimán, otro Caimán. Y la verdad, bien interesante, ¿no? Es en la categoría ST, es la más chiquita de IMSA. ¿Pero está, cómo camina? Camina muy padre, es un coche muy divertido. Obviamente el equipo está trabajando para crecer. Yo recibí una invitación por Mike Vázquez, que de hecho tú ibas a participar por ahí. Sí. Pero bueno, por diferentes situaciones me llama Mike y me invita a Lime Rock, una pista que corría en el 2. ¿Es secuencial o es caja normal todavía? No, es caja normal. Es que eso es lo que quería explicar, porque dentro de la categoría de IMSA vemos un chorro de categorías. Entonces, Rubén ya nos puede explicar cuáles son las diferencias, porque sí pasa desde coches con motorzotes secuenciales y esto, y va bajando hasta una categoría que es más para entender, para entrar, ¿no? Pero que aparte está bien nutrida. Sí, yo creo que es la ST, es la categoría más pequeña, son coches de agencia con un roll cage, obviamente tienen algunas modificaciones en el motor, traen llantas slicks. Espérate, ¿es Continental? Es Continental Taller. ¿Y cuántos coches arrancan ahí? En esa categoría, en la suma de la GS y de la ST son 42 coches, en la pura ST son 30, entre 28 y 32, todas, todos al mismo tiempo, o sea, les dan un espacio nada más. Exactamente, solo van las arrancadas, la GS arranca 10 segundos antes de la ST, y en la ST hay diferentes coches, ¿no? Hay BMW, hay Porsche, hay Honda, hay Mazdas, que están impresionando. ¿Los manzitas qué tal se oyen, va? Están muy feos, a mi gusto. Pero se oyen las cosas ya no solo están ganando. No, y caminan durísimo. Ahorita acaba de ganar un Caimán, y la verdad el coche es muy interesante. Te digo, recibo la invitación, me voy a Lime Rock, una pista en donde estuve en el 2006. ¿Pero esa la corriste solo? Lime Rock, sí, la corro con Matt Pombo. No, con un coquipero, son dos pilotos. Son dos pilotos. Ah, ok, si es que nunca subiste nada de lo del coquipero, nada más vas subiendo y llegando. Pues sí, vas subiendo lo mío, ¿para qué subimos lo de los demás? No, pues es que después subiste al gordito, güey. Bueno, porque somos... El gordito sí lo tienes que subir, ¿no? Porque al final la segunda cara fue con Carlos Cortera. Pero ese ya fue en Road America. Sí, fue en Road America, justamente en esa pista. ¿Cuál es la mejor Road America? No, por mucho Road America, es una pista de... Sí, y aparte, si subes, bajas, estás... Y se curvas, híjole, difícil de aprenderte la pista. Oye, ¿y te pasan estos güeyes durísimos? Con los prototipos no corremos, corremos con la GS, pero sí, están los Camaros, están Mustangs, están Porches, están Aston Martins y te pasan durísimo. Durísimo. En Lime Rock no era tanto la diferencia. Porque son seis kilómetros. No, es una punto cinco millas en Lime Rock. Pero todo americano. En la chiquita, creo que es 1.5. Sí, es una punto cinco, también subidas y bajadas. Es el triple, la otra pista. Pero esta pista mide 6.5 kilómetros. Sí. Y tiene dos rectas exageradamente largas. Y bueno, pues el otro es ocho cilindros con 750 caballos. ¿Y este cuántos trae? ¿Es modelado? Este trae como 350 caballos. Ok. Sí viene modificado a comparación de los de agencia. Pero no tanto, o sea, es... No, no, es más stock. No es libre. Bueno, ¿y cómo nos fue? ¿Cómo te fue la carrera, la uno y luego la otra? Pues mira, te puedo decir que Lime Rock me fue muy bien. Empezó todo el fin de semana muy complicado. Por la visa, ¿no? Por la visa inicialmente. Ya después ahí hubo gente que me ayudó. ¿A nadar? No, pues era una pista que ya conocía, entonces mis expectativas eran más altas. Aunque me tardé en acostumbrarme al coche. Me subo después de que se subió mi compañero. Él obviamente tiene mucha experiencia en estos coches. En la categoría tiene un gran nombre en la categoría. Me dio muchos tips. La verdad me ayudó mucho como compañero. Y entré a entrenar y con el coche suelto y muy nervioso y me sacaba dos segundos y medio. Y yo decía, no puede ser, es una pista muy pequeña, ¿cómo me saca tanto? Pero justamente cuando él se baja, le hicieron unos cambios y sin querer se fueron hacia el otro lado. Ok. Entonces te dio un otro coche, ¿no? Cuando yo me subo, el coche estaba súper nervioso, ¿no? Se iba mucho de la parte de atrás. Y yo les decía, se va mucho de atrás. Y él me decía, no, tiene frente. Le dije, no. Se sube él y ya la diferencia fue menor. Pero sí dijo, el coche está mal, está nervioso. Entonces, obviamente, yo empecé a entender un poco el coche, los límites en la frenada. Tienes que ser demasiado fino. El Porsche se va de frente. O sea, no está para nosotros ese coche. Yo he manejado caimanes en el hermano Rodríguez y yo siempre he dicho que es el coche más balanceado. Que tiene Porsche y de muchos coches. Sí, el motor viene atrás. Entonces, viene muy balanceado. El coche de carreras. El coche de carreras es totalmente diferente. Y bueno, eso me tardó un poquito en acostumbrarme. El tiempo es muy reducido, porque son 45 minutos de práctica entre dos pilotos. Él agarró la primera que fue de 15 minutos. Luego la de 45 minutos yo me subo 20 minutos. Luego él cierra para ajustar el coche. Y bueno, me tardé en acostumbrar. Califico yo, el que califica arranca, y califico en 19 de 28 coches. Bien. No fue guau. El equipo todavía fue en falta. Estamos echándole todas las ganas para que crezca. Pero bueno, creo que fue algo bueno para mí. Y lo más interesante es que en la carrera me voy acoplando. Y soy más rápido que mi compañero. Y lo entrego en séptimo. Entonces, el dueño del equipo es Jim. Es un productor. Yo nada más iba por una carrera a Lime Rock. Y el dueño dijo, te quiero en mi coche, en mi equipo. Ah, pero en el Dell, ¿no? En el Dell, en el Dell. Estaba en el estacionamiento, ¿no? Quiero que seas mi chofer. Quiero que seas mi chofer, ¿no? Y la verdad, muy padre. Me hace una invitación ya a las últimas cuatro fechas de la categoría. Y bueno, pues Carlos Contreras era el piloto que iba a estar en Lime Rock. Por otras circunstancias no pudo estar. Que de hecho tú ibas a suplir a Carlos. Pero por diferentes circunstancias Mike me habla a mí. Y bueno, pues recibo la invitación del dueño del equipo junto con Mike. Y hacemos ahí una buena inercia con Carlos Contreras. ¿Y el guardito cómo le fue? Muy bien. Llegamos a, eso es otra parte, ¿no? Ya después de dos semanas llegamos a Road America, una pista que yo no conocía. Una pista que Carlos sí conocía, que la corrió en la Xfinity, que le fue muy bien. Pero él no conocía el coche. Estábamos al revés. Yo conocía el coche, no conocía la pista. Él conoce la pista, pero no el coche. Íbamos a divertirnos, íbamos a entender más del coche, del equipo, de la categoría. Y al final del día divertirnos, ¿no? Pero conocer este tipo de cereal, la verdad es muy interesante. Hay muchas categorías, formato muy bien organizado, la gente muy padre. No hay choques. Sí, sí hay, pero se respetan más, ¿no? Porque hablando de choques, Miki. Por favor, ¿qué? Hablando de tu sección. A ver. Ah, bueno, de mi sección, no. Mi sección es la favorita de todo el público. Es el microbusero de la semana y esto es con... ¿Y sale Rubén, no? No, esta vez no. Gracias, Rubén. Pero ahí le tenemos unos videítos guardados, por si las dudas. El microbusero de la semana con ustedes, Mary. La Welfare, la categoría de Welfare Series, ¿no? Sí, exactamente. Se estaciona y moco, pues. Ya había terminado la carrera. ¿Cómo ves esta acción? Ya había terminado la carrera, se pone ahí a celebrar. ¿Qué es eso? ¿Ganó la carrera? No, venía... Nos ha ganado cero, ¿no? Venía cuarto, tercero, cuarto. Tercero, ¿no? Y se frena ahí y vaca, pum, pi. Bueno, ¿y este güey qué venía viendo, güey? ¿Las chinglandras de otra vieja ahí o qué? Se me hace que había una chava en chilirinas, ¿no? No, ¿sabes qué? Si te fijas vienen al agarrón con el de acá. Mira, ahí vienen ellos dos, ¿ya viste? Se ve que era el que cruzaba la meta primero. Y al haber venido viendo al otro y cuando se dio cuenta, también el Meri que pasa que se frena ahí en la recta. Pero la meta estaba acá, güey. Sí, no, ya había pasado. Aventó. ¿Hace con Polish, no? Digamos que sí, hace con Polish. Hizo un cruz azul, digamos, ¿no? Para los que entendemos fútbol. Ok, señores, vamos. Una pausa, se queda el suave con nosotros. Seguiremos platicando. Ahorita regresamos. Esto es Racers. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!